Bueno, Cachito, viviendo la fiesta del deporte, punto final para un gran año. Sí, la verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias, un momento para agradecer y renovar las esperanzas. La verdad que muy contento, la presencia de Horacio Muratore, como el dirigente más importante de la historia del deporte argentino, te diría también. Por supuesto, nuestros chicos de los Juegos Evita, nuestros Panamericanos, también la presencia de los destacados por las federaciones, muchos dirigentes, mucha familia, muy contento, la verdad. ¿Por dónde pasó el mensaje? Bueno, intentando que todo el mundo renueve la esperanza, fundamentalmente, que renueve el compromiso y el esfuerzo para que tengamos un país mejor, una provincia como nos merecemos. Por supuesto, el deporte es una gran escuela para eso, es un gran ejercicio diario, por el tema de entrenarse a diario para competir, para ser mejor. Y por supuesto, como gran mensaje ese, ¿no? El deporte nos va a ayudar a ser mejor. Y entre todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para armar en cada uno de nosotros un espacio de construcción social. ¿Pudiste cumplir los objetivos? ¿Se cumplieron en este 2019? Sí, nosotros teníamos algunos objetivos grandes y siempre nos queda algo que queremos seguir redoblando la apuesta, ¿no? Pero los objetivos se han cumplido, que nosotros hayamos podido viajar en un momento muy especial a los Juegos Evita, con 735 personas, que todavía han disfrutado los Juegos, que hayan vuelto a tener campeones, que hemos podido ayudar a otros campeones, que los tenemos que felicitar permanentemente por el orgullo que nos hacen sentir. Así que estamos muy contentos, un agradecimiento especial a toda la familia, a todos. Y por supuesto, lo dije en el mensaje, quería agradecer a nuestro gobernador que nos ha confiado, nos ha confiado esta dura tarea, esta hermosa y dura tarea que es estar al frente de lo que es el deporte. Una continuidad más, un agestivo más, Cacho. ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué ganas? Las ganas que nos transmiten los deportistas. El querer estar junto a ellos. Ellos son una manera de inspirarse. Hoy es el día de la discapacidad. Hoy hemos tenido acá a nuestros chicos con discapacidad. Y por supuesto, lo que decimos siempre, ellos nos inspiran, crecemos a partir de ellos, nos comprometemos a partir de ellos también. Así que, con esa misma fuerza, con la fuerza que tiene el deporte, con las ganas que tiene el deporte, es una alegría enorme. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes. Se lo he dicho muchas veces, Feli, en privado. Nos están ayudando a hacer una provincia mejor. Así que, nuestro agradecimiento.